Para pasear por la tarde yo salgo a pies del bohío Me siento a orillas del brío, porque a veces el sol tarde Luego recojo en un bar del fruto que he cosechado Regreso a mi hogar sagrado, un beso a mi esposa estampo Porque así vivo en el campo mejor que un adinerado Por eso vivo aquí en la campiña, mejor que un adinerado Por darme aquí una preciosa viña, gracias te doy padre amado Agradecido en el campo vivo, mejor que un adinerado Por tantos frutos que aquí cultivo, gracias te doy padre amado Así es que vivo aquí en la altura, mejor que un adinerado Por esa brisa tanto es que cura, gracias te doy padre amado Aquí yo vivo en paz y hermandad, mejor que un adinerado Y como aquí no hay tanta maldad, gracias te doy padre amado Aquí en la sierra pasó la vida, mejor que un adinerado Por eso vivo aquí en la campiña, mejor que un adinerado Por darme aquí una preciosa viña, gracias te doy padre amado Agradecido en el campo vivo, mejor que un adinerado Agradecido en el campo vivo, mejor que un adinerado Agradecido en el campo vivo, mejor que un adinerado Y como aquí en la campiña, mejor que un adinerado